¿Cuánto va a durar este mercado alcista? Es la pregunta que se plantea hoy Cristio Baco. Pero antes de responder a dicha cuestión, nos dice un dato muy interesante. En el universo de los alcistas, ahora mismo, tanto los planetas técnicos como los fundamentales se han alineado para que veamos un rally de fin de año bastante importante. Dice este experto que no es nada desdeñable esta situación porque las mayores rentabilidades se obtienen cuando tanto gráficos como macroeconomía coinciden. Por tanto, ahora vamos a mirar si cuánto dura un mercado alcista. Recuerda este analista que de media suelen ser en torno a 3,8 años, pero en el que nos encontramos actualmente ya dura más de 4. Dice este experto que en esta afirmación no hay nada malo, ni erróneo, ni tampoco inexacto o incorrecto. Y es que los mercados alcistas, en su opinión, pueden durar lo que duren. Como por ejemplo el de 1982. Si hubiéramos vendido, a los cuatro años de que comenzara habríamos perdido mucho dinero y muchas ganancias. Por ello, la moraleja para este experto es lo que decíamos antes, que los mercados alcistas durarán lo que duren. Por ello, su estrategia ahora mismo es estar prácticamente invertidos. Y este prácticamente podría desaparecer y estar invertidos en su totalidad. Perdón, su apuesta por el sector tecnológico principalmente y destaca a Apple. De momento es todo. Nosotros estaremos aquí el viernes para contarles qué pasa en los mercados. Gracias. 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 Gracias.